Una vez más estamos acá los venezolanos, sobre todo acá en Caracas, y esta iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática se está realizando a nivel nacional. En todas las capitales están los venezolanos ratificando que nosotros firmamos y la queremos ratificar donde sea, en el lugar que sea y a la hora que sea, cuando el CNE así lo indique, nuestra firma contra Nicolás Maduro para que se dé este referendo revocatorio. Yo quiero hacerle un llamado como mujer, como venezolana y como madre sobre todo a estas rectoras del CNE que han venido retrasando, inclusive hasta violando sus propias normas y las propias condiciones que ellas han puesto para dar lo que es la validación de la firma, que es el próximo paso que nosotros estamos pidiendo y que así lo establece la Constitución para nosotros lograr ese referendo revocatorio. Yo quiero que ellas se pongan en la mano y en el corazón como madres y como mujeres que están viendo como día a día los venezolanos estamos sufriendo, haciendo cola para conseguir comida, como vemos como día a día el venezolano se está desesperando en estas colas y está manifestando su preocupación, su rabia, su impotencia y la cantidad de humillaciones que tiene o que le hacen al venezolano pasar haciendo estas colas. Pero nada más no es esto, sino también la desesperación que tiene el venezolano cada vez que está enfermo o que un familiar está enfermo y no consigue las medicinas. ¿Hasta cuándo creen ustedes, señoras rectoras, que el venezolano va a seguir aguantando esta situación? Ya no lo aguanta más y por eso es que ustedes ven que todos los días hay manifestaciones en contra de estas colas y el desabastecimiento tan enorme que tenemos. Pero ahora nos quieren someter a que un grupo de personas afecta al oficialismo, que son los CLAS, sean los que decidan por nosotros los venezolanos cuándo es que nos van a dar la bolsita de comida y cuándo es que nos las van a vender. Pero si yo soy de la oposición, como ellos dicen, escuálida, simplemente no nos van a dar comida. Entonces tenemos que someternos ahora a que para que nos den comida nosotros tenemos que suplicarle a los CLAS que nos vendan una bolsita de comida. En manos de ustedes, señoras rectoras, está la paz de todos los venezolanos. Nosotros hemos sido bastante pacíficos y bastante perseverantes y constantes en esperar que se dé la validación de esta firma. En sus manos está que en Venezuela no haya un baño de sangre porque hoy los venezolanos están desesperados por la falta de medicamentos, por la falta de comida y no sabemos hasta cuándo los venezolanos van a seguir aguantando la situación que estamos viviendo hoy todos los venezolanos. Gracias. Gracias.